Hola, yo quiero escuchar bien fuerte por favor ¿Dónde están los románticos? Vamos, saliendo Los románticos, esa es la parte romántica Y por acá, por ahí siguieron, para no ser enamorados Para todos los enamorados Abráceme a su parejita Abráceme a su parejita Abráceme a su parejita Abráceme a su parejita Con la mamá de los santos Sabroso Que la saben Que la cantamos mi público querido Vamos a decir No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No quiero ni pensar en el amor Míreme la vida y te lo bajaré Míreme la estrella y te cambiaré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Míreme la vida y te demostraré Cuando ya me hice y cuando ya amaré Me metí así no para ver el amor Mírame la vida y me ha dado Dios ¡Golito! Mírame la estrella Vamos a saludar a Wilson Rivera ¿Dónde está, Wilson? Quisiera esta noche en el ver Tendrarte conmigo, amor No quiero ni pensar en el verbo el tesoro No quiero ni pensar en el amor Te incumplé con su placer No quiero ni pensar en el verbo el tesoro No quiero ni pensar en el verbo el tesoro No quiero ni pensar en el amor Míreme la vida y te lo bajaré Míreme la estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Míreme la vida y te demostraré Cuando ya me hice y cuando ya amaré No quiero ni pensar en el verbo el tesoro No quiero ni pensar en el verbo el tesoro No quiero ni pensar en el verbo el tesoro No quiero ni pensar en el verbo el tesoro No quiero ni pensar en el verbo el tesoro No quiero ni pensar en el verbo el tesoro No quiero ni pensar en el verbo el tesoro No quiero ni pensar en el verbo el tesoro No quiero ni pensar en el verbo el tesoro No quiero ni pensar en el verbo el tesoro No quiero ni pensar en el verbo el tesoro No quiero ni pensar en el verbo el tesoro Con cariño Con cariño ¡Vamos! ¡Cávate adicto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!